Sisi, estoy acá por el barrio Intimpa, Sisi, de acá un rato, ñaño, luego te llamo, mi platito se ha caído, gracias hijita linda, que buena niña eres, ¿Listo? ¿Listo? Toma esta manzanita más, llévate por ser una excelente niña, ya, muchas gracias, ¿Listo? Gracias. 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 ¿Qué te pasa? Te quiero mucho. Gracias. Pero recuerdo siempre, hijito, si te han matado en la ciudad es para que tú seas mañana más tarde un mejor hombre. Y ayuda sin mirar aquí, mi hijo. Ayuda. Agüento, no, abuelito, despierta, espierta. Joven, 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 ¿estás bien? Sí, sí, bien. Quiero indicarte también, la señora tiene un tipo de sangre muy diferente y si no encontramos alguien que le done, tenemos que prepararnos para el peor. ¡Dios, Adelita! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! Mamá, lo descone, Juan Siempre has sido una buena persona Te extrañaré mucho, me has cuidado por muchos años Te prometo que voy a salir adelante Dios, solo espero que esté en tu gloria Amén Dios, solo Yo tengo este tipo de sangre Y yo voy a correr con todos los gastos de lo que les suje ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamá, soy yo! ¡Sí, mamá, soy yo! ¡Sí, hijita! ¡Te extrañé! Ya nunca nos vamos a volver a separar Estoy feliz que te hayas recuperado Te extrañé a Demacia, dije También, mamá Has crecido mucho Vamos allá, siéntate, te vas a ir No puede ser mucho ¡Mamá, mamá! 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 ¡Hijita! ¿Dónde está el señor? Me ha quien se ha dado bastante Quiero agradecerle ¿Y por qué estás llorando? ¿Y por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando, hijita? Y yo ya estoy bien No es eso, mamá No es eso, mamá No es eso Nina, esos son los papeles de tu mamá Son muy importantes ¿Cuál de los papeles, por favor? ¡Mamá, mamá, mamá! No es eso Nina, esos son los papeles de tu mamá El joven Te ha apoyado bastante Él estuvo cuando tú necesitabas sangre Doctora Ya es un año Cuando la señora no se recupera hasta ahora ¿Qué sucede? Tranquilo joven No basta las vitaminas Ahora en sus últimos Exámenes que le hemos hecho Está muy comprometido Su hígado Está destrozado Lo peor es que como tiene diferente El tipo de sangre No podemos encontrar un donante Así que no tenemos Mucha esperanza para ella Doctora Le quiero hacer una confesión Yo tengo Tengo una enfermedad terminal Me voy a morir Aquí están mis exámenes Y mi autorización Para donar todos mis orados a la señora Doctora Quiero que ella sea feliz Muy feliz al lado de su hijo Esa es mi última voluntad Por favor Háganla respetar Es un milagro que usted esté aquí con nosotros señora Tu recuperación ha sido lenta Pero cada día estás mejorando Y eso está mejorando Y eso está bien Ese joven Te ha apoyado bastante Económicamente En todo lo que él ha podido Señorita ¿Dónde está el señor? Quisiera agradecerle personalmente Invento decirte pero Ella no está con nosotros Le la felicito No, no puede ser Mamá Tranquila, tranquila Cálmate mamá Tranquila señora Tranquila Tranquila Mamá cálmate mamá Tranquilízate Tranquilízate Y esta es tu última voluntad Que estés bien Que seas feliz Que disfrutes la vida Al lado de tu hija Tranquilízate Ya Acá las personas buenas Te lo llevo Escúchame 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 Tienes que ser feliz Tienes que vivir por él ¿Sí? Tranquilízate mamá Yo soy un hijo Vamos a ir a agradecer ¡Gracias por ver el video!